Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Escúchanos por internet. www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. Son las 11 y 5 minutos en Venezuela y en esta segunda hora nos acompaña nuestro hermano aspirante al diaconado permanente Jesús Alberto Reyes Medina quien es de miembro de la Basílica Nuestra Señora de la Consolación que junto a 29 hermanos también estarán recibiendo este próximo 13 de febrero su ordenación diaconal como ya lo habíamos mencionado porque estuvo también Javier Uceche en Radio Natividad esta semana pues es algo sin precedentes para nuestra diócesis de San Cristóbal. Serán los primeros 30 diágonos permanentes en nuestra iglesia local. Bienvenido Jesús Alberto Reyes Medina a su casa que es Radio Natividad Fe de Actualidad. Bueno gracias de verdad. Gracias al Padre Ejeve por la invitación a Radio Natividad y contento de estar aquí con todos ustedes. Saludar a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Y aquí estamos pues dispuestos a hablar todo lo que tiene que ver con el diaconado permanente y con esta gracia, esta bendición que el Señor nos da de poder ser los primeros diáconos permanentes de nuestro diócesis de San Cristóbal. Sí, bueno quisiera destacar una cosa muy importante y es que dentro del proceso de formación en el diaconado permanente pues se debe involucrar aquellos quienes están casados deben involucrar a sus familias, a su esposa. En este caso también hay dos opciones, que estén totalmente casados o quienes sean totalmente célibes. En este caso de los 30, dos han optado por el celibato, quienes ya han venido siendo célibes. Uno, en Ureña, quien es el señor Eliodoro. Y dos, pues usted, el hermano Jesús Alberto Reyes. ¿Qué es esta experiencia de vivir en el celibato? Porque ya cuando te vas a ser ordenado, pues es una opción de vida. Al igual como nosotros los sacerdotes, permítanos. Bueno, una experiencia de verdad enriquecedora, maravillosa. Pues siempre he tenido esa oportunidad y esa bendición de muy pequeño de prestar mis servicios en la basílica. Incluso pues yo estudié cinco años en el seminario. ¿Qué estudió? Mira, no sabía esto. El bachillerato. Ah, el bachillerato. Precisamente con el rector, el padre Balsa. Estudiamos cinco años en el seminario y nunca me desligué de la iglesia. Y siempre, pues bueno, tampoco opté por el matrimonio. No es porque no haya querido. De repente, pues no, los designios de Dios, pues son otros. Sí, señor. Y aquí estamos, pues, entre ese grupo de que somos dos, que optamos por el celibato. Y de verdad que es una experiencia maravillosa. Sin lugar a dudas, siempre me ha gustado servir, padre. Y de verdad que ese servicio lo hago con amor, lo hago con entrega, con cariño. Lo hago siempre pensando, pues, en la salvación de mi alma y de muchas almas. Y qué mejor oportunidad esta de integrar ese grupo de 30 hombres que vamos a recibir este ministerio tan importante para la iglesia y para el pueblo de Dios como es el diaconado permanente. Sí, ¿en qué se han venido formando? Porque nos contaba Javier también que fueron casi cinco años y además este proceso de formación dentro de la pandemia, o sea, del confinamiento social que vivimos, que vivió todo el mundo. En qué se vinieron allí en formación, recibieron algunos aspectos también académicos, evaluaciones, también cuéntenos sobre esto. Bueno, sí, en estos cinco años prácticamente, pues, han sido módulos de estudio, de trabajo, donde hemos tocado muchos aspectos. Lo que es la parte de la teología pastoral, de los sacramentos, la parte del servicio que debe prestar un diácono en la iglesia. Como todos bien saben, el diácono, pues, se distingue por tres aspectos muy fundamentales y eso no hicieron énfasis, ¿no? Que es la palabra, la liturgia y la caridad. De las tres, por supuesto, sin descuidar las dos primeras, tenemos que distinguirlo más por la caridad. Recordar que el diácono, pues, es un servidor y está al servicio de la iglesia, del pueblo. Hemos tocado, hemos profundizado sobre todo en esa parte de la palabra, de la liturgia. Hemos también tocado la parte de la homilética con los sacerdotes que nos han ido formando. De verdad, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Monseñor Mario Moronta, a Monseñor Juan Alberto Ayala, a los sacerdotes del equipo formador que, pues, se han preocupado, han estado pendientes durante estos cinco años y todavía de esta formación importante, interesante, todavía nos falta por aprender mucho, porque después de la ordenación vamos a seguir formándonos. Claro, la formación continúa. Y en este camino, y usted bien lo sabe, Padre, pues, uno siempre tiene que estar actualizándose. Sí, actualización de documentos, magisterio. Por ejemplo, recientemente, pues, vimos que el Papa Francisco compartió con el mundo algunas exhortaciones apostólicas, esos mensajes continuos, en las audiencias, los miércoles. Entonces, tenemos que estar siempre viviendo de ese magisterio, ¿no? Y de la misma palabra de Dios, que es fuente de todo, debemos de seguir nutriendo con ellos. Además, ustedes, importante que haya tocado este tema, pues, ustedes, al igual como nosotros, se comprometen con el rezo de la liturgia de las horas. Eso es así, todos los días. Y ese compromiso lo van a adquirir, además, frente al altar del Señor este 13 de febrero. Así es. Bueno, la liturgia, pues, es la oración que nos llena mucho, de verdad. Este, aparte de toda esa formación, pues, tenemos muchos libros por leer también. Ahí tenemos, nos hemos nutrido con lo que es el Concilio Vaticano II, con el Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy importante. Sí, señor. Con las cartas apostólicas, documentos, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la Biblia. De verdad, para mí ha sido una experiencia enriquecedora, nutritiva, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista moral, familiar. Y de verdad que he sentido un gran cambio en mi vida. Esto me ha motivado, pues, a llenarme más de la presencia de Dios, de la Santísima Virgen. Y estoy seguro que en este ministerio, pues, vamos a hacer las cosas con amor, con entrega, con mucha humildad al servicio del pueblo de Dios. Y algo muy importante, Padre, que tenemos que dar testimonio. Qué bonito es el testimonio. A veces, quizás, no con tantas palabras, pero cuando hay testimonio, uno a veces con el testimonio también, hacen que personas vayan a la iglesia, que se entusiasmen, que cojan el camino de Dios. Pero eso es muy importante en esta vida, en este ministerio, como es el testimonio. Sí, además el referente que se va a convertir, porque van a decir, bueno, Jesús Reyes hace esto, hace aquello. Entonces, el testimonio, pues, es buscar la manera que otras personas se puedan acercar también a Dios, con nuestra forma de vivir. Bueno, Reyes, también tengo aquí en la agenda pastoral de la diócesis, que el próximo 12, 13 y 14 de enero van a vivir un retiro espiritual. O sea, sería como el retiro de preparación para la ordenación diaconal. Sí, ese retiro va a ser en La Grita, donde está el seminario propedéutico. Ah, bueno, justamente donde van a recibir ustedes la ordenación. La ordenación diaconal. El retiro de preparación para esta fecha tan importante, para este ministerio, que va a ser el 3 de febrero. Y es un retiro, pues, que nos permite a nosotros crecer, enfocarnos más en esa misión que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Aparte de eso, podemos aprovechar esos días para compartir, para vivir las experiencias del trabajo que hemos hecho en las comunidades. También nos va a permitir ese tiempo el poder preparar esta gran ceremonia, como usted lo dijo al principio, sin precedentes, porque es la primera vez aquí en la diócesis de San Cristóbal de que se van a ordenar diáconos permanentes. En la iglesia siempre ha existido. Si nos vamos al Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en la Carta de Timoteo. Y solamente ir a ver la iglesia hermana que tenemos en Mérida o en Barinas, que ellos saben muy bien y conocen muy bien y saben distinguir el tema del diácono permanente. Nosotros en San Cristóbal, durante estos 100 años, pues, no habíamos tenido esta imagen que el Monseñor Moronta también lo ha señalado, que lo debíamos, necesitamos nuestros diáconos permanentes también, y que debemos recordar que van a ser sacerdotes. O sea, en el orden de los diáconos. Al igual que yo soy diácono también y soy presbítero, pues, ustedes optan y han sido llamados para ser sacerdotes en el orden del diaconado. Reyes, vamos al tema musical. Al regreso vamos a hablar también sobre la realidad de su parroquia y también la realidad de su familia. ¿Qué dicen sus familiares? Sobre eso, pues, se tienen que enterar y estar de acuerdo también. Estamos conversando con uno de nuestros aspirantes al diaconado permanente, Jesús Alberto Reyes Medina, de la Basílica Nuestra Señora de la Consolación en Tarifa. Ya rezamos. Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. Radio Natividad, más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Son las 11 y 18 minutos en Venezuela de este 5 de enero del 2024. Estamos conversando con uno de nuestros aspirantes al diaconado permanente, Jesús Alberto Reyes Medina, quien es el servidor también, quien es acólito, porque el pasado 2 de diciembre recibió su acolitado y la admisión a las órdenes sagradas para su diaconado permanente. Jesús, vamos a hablar sobre la realidad familiar, qué dicen sus familiares, qué dicen también los miembros de su parroquia. Supiemos también que un miembro de la parroquia, o sea, de la basílica, pues lo presentó también en esta admisión a las órdenes sagradas. Coméntanos sobre eso. Bueno, de verdad, pues, yo le agradezco a Dios la familia. Mi papá y mi mamá, pues, desde pequeños siempre nos orientaron y nos guiaron, pues, el camino de la Iglesia Católica, la asistencia a la Santa Misa los domingos, el ser buenos cristianos. Ya mi papá, pues, tiene 5 años de estar en ese encuentro con el Padre Celestial. Fue cofrada durante muchos años, cofrada del Santísimo. De ahí, pues, yo aprendí mucho. Igual que mi mamá, que viene del campo, una familia netamente religiosa. Mis hermanos participan en los grupos apostolados de la Iglesia. Mi sobrina Kelly, que es la que dirige el coro de la basílica. O sea, están involucrados. Involucrados todas las familias, sí. Todas las familias en los servicios de la parroquia. Pues, la familia contenta, feliz, de verdad, por este acontecimiento, por este llamado, por este regalo que el Señor nos concede. El apoyo siempre de mi familia en todas estas actividades. Siempre pendiente, mire aquí, allá, haga esto, aquello, orientándome. Y, de verdad, que agradecido 100% con mi familia. Y el apoyo, pues, es contundente, de verdad. Siento el apoyo y, como lo digo, involucrados, pues, en los grupos apostolados, en el servicio de la Iglesia, toda la vida, desde pequeños. Y la parroquia, pues, yo le quiero agradecer al padre Borelli, ¿verdad? Parro Corrector, quien fue el que me postuló para candidato al Diagonado Permanente, por su confianza, por su apoyo, por su dirección espiritual, por su compañía. Al igual que el personal de la basílica, quiero aprovechar este momento para saludar a Mayerlín y a Mayra, que están escuchando. Reportando sintonía, están allí, fue en sintonía. Y Mayerlín, pues, fue la representante de la comunidad que me presentó en la admisión de las órdenes sagradas, que fue allá en la Iglesia de la Ermita, el 2 de diciembre. Y el apoyo a la parroquia, de los peligreses, se ve que la gente está contenta, está alegre, por este ministerio. Se me han acercado, pues, a apoyarme, a motivarme. Y se siente la alegría, no solamente en la parroquia, sino en las comunidades también que hay en la parroquia. Recordar que ahí tenemos nosotros la comunidad de las Margaritas, de Tariva, que es el Perpetuo Socorro. La comunidad de Boca de Canelles, que es Nuestra Señora del Valle. Sí. En Tucape, la Sagrada Familia. Y tenemos una comunidad que queda al final de Tariva, que es el Barrio Zulia. En una capilla que es el Sagrado Corazón de Jesús. También ahí, pues, la gente... Ahí preste mi servicio ahorita en diciembre, en las actividades de diciembre, en esa comunidad. Y todos contentos, llenos de regocijo por este acontecimiento. Y, por supuesto, pues, nos van a acompañar este 3 de febrero allá en el Santuario del Santuario Cristo de la Grita. Buses, me imagino. Sí. Nos quieren acompañar y pasar un día agradable, diferente. Y por eso va a ser allí en el Santuario Diosesano, primero por la amplitud del lugar, además de la participación, porque recordemos que son 30 que vienen de diversas comunidades. O sea, vienen de diversas parroquias. Tenemos gente, aspirantes, perdón, desde Pregonero, Colón, aquí en la zona metropolitana también. Pues, en la fría, pues, ha fallecido nuestro recordado hermano Ernesto. Tenemos en la tendida, si mal no recuerdo, también, ¿no? Entonces, allí va a ser este lugar de concentración en donde van a recibir ustedes esta ordenación. Y qué bonito que su familia y también esta parroquia de la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación, pues, esté animada, le esté apoyando también, respaldando en la oración. Reyes, vamos a hablar sobre este día tan importante que ya marca el calendario, menos de un mes, el 13 de febrero, ustedes van a recibir esta ordenación en diaconal. La misma ordenación que recibe cualquier diácono, son diáconos también, van a ser revestidos con sus ornamentos litúrgicos, van a tener esta estola que es de forma cruzada, también se le va a colocar la dalmática, que es propiamente el ornamento del diácono. Además, van a recibir el leccionario y van a prometer obediencia. Una de las cosas también importantes, van a prometer obediencia a su obispo y a sus sucesores. ¿Ya han ensayado algunas cosas de esta liturgia? No, en el retiro, si Dios quiere, vamos a ensayarla ya. Vamos a ensayar preparándonos desde el punto de vista espiritual con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha oración. Pienso todos los días en este gran acontecimiento porque es una responsabilidad y es un llamado que hizo el Señor y responderle con generosidad, con disponibilidad, con sencillez, con humildad. Nosotros, el 2 de diciembre, recibimos, como ya lo dijimos, el alba y el cínculo, que fue la misión a las órdenes sagradas. Ahorita, el 3 de febrero... ¿Y se revisten con su alba, con su cínculo, en las comunidades? Ajá, y en el altar has prestado un servicio. Lo que es la preparación del servicio, el leccionario, el misal, estar atentos, ahí servir bien en la parte litúrgica, en la parroquia, en las comunidades. Y ya el 3 de febrero, como usted lo indicaba, Padre, pues vamos a recibir la estola, que va de forma cruzada, y la dalmática, que a diferencia de la casulla, la dalmática pues tiene mangas, y en forma cuadrada. Ese día podemos recibir también el leccionario, que nos invita pues a vivir, y a predicar, y a dar a conocer la palabra de Dios, porque algo importante que tenemos que tener nosotros, es la palabra de Dios. No podemos descuidar eso. Creo que una de las tareas importantes del diácono, es la predicación. Es llevar la palabra de Dios, en la parroquia, en las comunidades, en la familia, donde sea, hay que llevar la palabra de Dios. Aparte de eso, pues bueno, lo que estábamos diciendo, la parte de las celebraciones, en la liturgia, y el servicio, que ese servicio pues es muy importante. A mí realmente, desde pequeño, pues siempre me gusta organizar actividades, con la gente que está aislada, que sufre, gente que no es tomada en cuenta. Ese servicio, para los enfermos, para la gente de la calle, para la gente que necesita una palabra de aliento, una palabra de fe, de esperanza, qué mejor que el diácono haga ese servicio tan bonito. De verdad que yo me siento contento, me siento feliz, y créame que voy a servir con toda la alegría del mundo, pensando en que nosotros vamos a ser configurados como Cristo servidor. Tenemos que ser servidores, sin lugar a dudas, y actuar con sencillez y humildad, no mirar por encima del hombro a nadie. Y ojalá que se crean esto, lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 10, siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer más nada, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a vivir un poco más aterrizados, y a ser más humildes. Jesús nos contenta, de verdad que sí, nos llena de alegría, saber que uno de nuestros hermanos se recibirá este orden del sacramento del sacerdocio, en el orden de los diáconos, este próximo 3 de enero. Las edades, eso sí me ha despertado un poco de curiosidad, las edades que comprenden todos estos 30 hombres. El más joven, que podríamos decir de sus hermanos. Creo que 45. 45. O 42, por ahí está la edad. Ok, ¿y de los mayores? 75, 78, es de todas las edades. Sí. Y como usted decía al principio, queremos decirle a la audiencia, que aquí hay hombres casados, que llevan un testimonio. Y que tienen sus hijos, que tienen sus hijos. Y recuerden que para poder de ellos llegar a ser diáconos, tiene que ser con la aprobación, tanto de la esposa como de los hijos. Eso, y llevar una familia, ¿cómo es? Un ejemplo de familia, de testimonio, las comunidades, de entrega, que es importante. Lo que dice la carta apostólica, o sea, también del apóstol Pablo, si mal no recuerdo, creo que es en Timoteo, donde recomienda que el diácono sea también una persona, que goce de buena fama dentro de la comunidad, que sea de una sola esposa. También, o sea, hay muchas indicaciones que recuerda Pablo. Si mal no recuerdo, creo que es a Timoteo, cuando habla sobre el diaconado, el prefiterado, el episcopado, ¿no? Entonces, esas cosas, pues, tiene todavía una gran actualidad para nuestros momentos. Hay un caso en Colón, no sé si se ha fijado esto, Reyes, uno de sus hermanos, que tiene dos hijos en el seminario, Santo Tomás de Aquino, que se está formando, Eudice se llama, ¿no? Él se está formando para ser diácono permanente, esperamos, tiene una hija también, está pequeña, y su esposa. Esperamos que esa familia siga a bendecir. Es una familia muy linda, muy especial también. Sí, muy amigo, nuestro hermano Eudice, saludos, contentos, de verdad, eso sí es una gracia, una bendición. Sí, o sea, dos de sus hijos formando. Y ya están en teología, ya casi, a punto de recibir el ministerio. Bueno, su hijo, Edwin, ya va en el cuarto año de teología, su último año de formación, entonces ya, y su otro hijo ya también va en teología, ¿no? Hay otro hermano candidato, que es Santana, el hermano Carlos Ávila, que su hija es religiosa, y su hijo, estudia también en el seminario de teología. No, es una bendición toda la familia. Bueno, Jesús Reyes, deseamos todas las bendiciones, esperamos también compartir esta hermandad, que nos va a generar el sacramento del orden sacerotal, y bueno, todas esas bendiciones y frutos repastorales para usted, y para toda su familia. Bueno, gracias, de verdad, el Padre Yepes, Radio Natividad, por esta oportunidad, invitarlos a todos, a que nos acompañen, a esta gran ceremonia, el 3 de febrero, en el Santuario del Santo Cristo de la Grita, que va a ser una ceremonia, extraordinaria, maravillosa para el pueblo de Dios, y desde nuestra parroquia, donde estemos, pues vamos a servir con entusiasmo, y con alegría, y con mucha humildad, de verdad, contento, yo repito, por este llamado, y como dice, en la palabra de Dios, habla Señor, que tu siervo escucha, yo me coloco en manos de Dios, y por supuesto, la compañía, la Santísima Virgen de Consolación, que nos acompaña, en este caminar, en esta preparación, y que siempre va a estar a nuestro lado, la Madre, acompañándonos, y el Espíritu Santo, pues que nos ilumine, con sus siete dones, para pues ser dóciles, a este llamado, y servir con generosidad, al pueblo de Dios. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Alberto Reyes Medina, próximo diácono, de nuestra iglesia local, de San Cristóbal, y también miembro, de la parroquia, bueno, Basílica, Nuestra Señora, de la Consolación Salud, también por allá, Mayra, y a Mayerlín, reportando sintonía, escuchando también, y amplificando, la señal de Radio Natividad. Les comento también, que nosotros estaremos, en transmisión especial, este sábado, 13 de febrero, desde el Santuario Cesano, de el Cristo, de los Milagros, nuestro Santo Cristo, de la Grita. Transmisión especial, de Radio Natividad, y la diócesis de San Cristóbal, en la ordenación, de estos 30 diáconos permanentes. 11 y 29, nos vamos al siguiente tema musical, ya venimos, con más información, aquí en Fe Actualidad.